Varias personas que estaban siendo buscadas. Bueno, vamos a escuchar entonces, señores, al amigo Fulvio Ureña, a ver qué nos trae para el día de hoy como tema de mañana. Muchas gracias, Mado, gracias, Yerjan. Señores, me van a perdonar, pero debo insistir con el tema medioambiental del cambio climático, hoy día de la Mercedes. Insiste, insiste. A raíz de la cumbre mundial que se está celebrando en la ONU, su secretario general, Antonio Guterres, ha invitado a los principales líderes del mundo para tratar este tema de calentamiento global. Para tener una idea, el planeta le costó 4.5 millones de años, lo que nosotros tenemos hoy, de acuerdo a lo que es miles, miles de millones de años, 4.5 miles de millones de años, a lo que tenemos hoy, de acuerdo a los análisis científicos y estudios que se han hecho. No vamos a discutir esa parte. Lo que sí es entendible es el equilibrio que tiene el planeta. Está compuesto por tanto por ciento de agua, por tanto de tierra, que tiene los gases, ahí tiene los que nosotros respiramos, el oxígeno, las proporciones que tiene de hidrógeno, de oxígeno y de cada uno de los gases que los componen. Las diferentes capas que tiene en la atropósfera y todas esas condiciones hábiles que hacen posible la vida en el planeta. Aquellos que quieran que crean que fue por evolución, aquellos que creemos que fue por creación. Esa no es la discusión. La discusión es que tenemos al planeta. Es nuestra casa común de todos. Y tiene sus límites, tiene sus recursos naturales y tiene sus condiciones. Usted como ser humano no puede vivir ya en el monte Everest a 8.848 metros de altura porque le hace falta oxígeno. Usted no puede vivir sumergido en las aguas porque no está adaptado para eso, sus pulmones, sus condiciones. Y así este aire que respiramos también necesita tener cierta calidad para nosotros poder respirarlo y vivir con él. Si no tiene esa calidad, simplemente nos enfermamos. Y hoy el aire contaminado es el responsable de más de 7 millones de muertes por año en el planeta. Estos equilibrios que tiene el planeta, nosotros con nuestras actuaciones lo estamos deteriorando. Por ejemplo, el CO2 o dióxido de carbono siempre ha existido, pero en una proporción equilibrada. Al ponerle más cantidad, nosotros estamos desequilibrando esas proporciones y estamos poniendo en peligro la convivencia en el planeta. Una temperatura ideal global, sumando las frías y la caliente, es 14 grados centígrados a nivel del mundo global. Esa sería la temperatura ideal para mantener el equilibrio, para no formar el efecto tan temido que se llama efecto dominó. Que cuando usted le quita una pieza, empieza a caerse en secuencia. Entonces, a raíz del calentamiento global que nosotros lo estamos provocando por más emisiones de gases que desequilibran lo que tenemos hoy. Esa cumbre de la ONU en Nueva York tuvo la presencia de una niña sueca adolescente. Esta niña que ha sido ícono a nivel mundial de lo que es el reclamo a la generación presente y a las generaciones pasadas de lo que está pasando hoy. Y el peligro que afrontan ellos como niños, como adolescentes, como jóvenes, de lo que nosotros le estamos entregando. Ella se llama Creta Thunbenran, es una niña sueca. Y dice ella, refiriéndose a la generación actual, nos están fallando. Refiriéndose a lo que es esta partecita. Y yo quiero que, bueno, ahí las tenemos, poner un poquito de ese audio de Creta sobre su participación en la ONU. Vamos a ponerla. Vamos a escuchar la otra parte. No, 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 no. Hace 30 años, los líderes mundiales se comprometieron con los derechos de los niños y de proteger el planeta. Y ella hace referencia a que le han fallado. Nuevamente, los líderes mundiales, la última vez que se comprometieron fue en París, con la cumbre de París, para reducir el calentamiento global. Y ella dice, nos han fallado, especialmente de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, porque su líder Donald Trump no cree en esto. Y de Brasil, Bolsonaro, que tampoco cree. Ella hace y pone énfasis en los jóvenes. Los jóvenes están empezando a entender la traición de los líderes mundiales. Los jóvenes están empezando a entender que si no hacen algo hoy, no tendrán un planeta vivible. Es por eso que se llevó a cabo la protesta mundial de la juventud contra el cambio climático, buscando llamar la atención. Y dice Creta, que los políticos vienen a los jóvenes buscando esperanza. Y ella se pregunta, ¿cómo se atreven? Y dice, y la cito textualmente, me han robado mis sueños. Me han robado mi infancia con sus palabras vacías. Estamos en el comienzo de una extinción masiva de la raza humana. Y lo único que pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico. Todos los líderes mundiales lo que hablan es de crecimiento económico, cuentos de hadas, de dinero. Y quiero leerle este asunto. Esta economía global, esta economía que se basa en el uso de los recursos naturales, nos lleva a un consumo masivo continuamente, que va agotando los recursos y va agrediendo el planeta. Y si nosotros, por ejemplo, como población mundial, tuviéramos el consumo de Estados Unidos, tuviéramos que buscar siete planetas. Siete planetas para poder encontrar todos los recursos necesarios para soportar un consumo tan extenso, tan agresivo. Imagínense ustedes, si los chinos llegaran al consumo de Estados Unidos, tuviéramos que buscar tres planetas o cuatro. Ya el planeta en su capacidad de resiliencia, en su capacidad de autoregenerarse y autobrindar los recursos que posee, apenas está llegando al mes de septiembre. Ya pasa la capacidad, hace falta más planetas. Y dice mi hijo, que es un joven, como muchos jóvenes, preocupados por la situación, que es un absurdo el contexto global, es un absurdo el asunto económico global, porque, sinceramente, basado en el consumo, como la cantidad del consumo, como la cantidad de la población que consume, ambas deben de reducirse. Entonces, con ese paradigma económico que nosotros tenemos de consumir, 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 los países pobres quieren crecer, y los países ricos se quieren mantener, y nadie toma la iniciativa de que esto simplemente nos lleva al colapso y a la extinción de la raza humana. ¿Y sabes qué cosa yo he visto que ha estado ocurriendo en el mundo? Que antes se acusaba a Latinoamérica de ser un conjunto de naciones cuyas decisiones se tomaban un tanto a la ligera, se pensaba más con el sentimiento, con el corazón. Se era menos enjundioso. Mientras tanto, las naciones europeas, los norteamericanos, eran sociedades donde las cosas se tomaban con ciertos criterios, se era mucho más injundioso, se era mucho más calmado para tomar una decisión. Por eso aquí habían guerras civiles, por eso aquí habían derrocamientos de gobierno, por eso aquí habían golpes militares, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años el mundo ha dado un giro, y ese giro ha hecho que naciones como Brasil, que tiene un desarrollo dentro de Latinoamérica mucho más grande que el resto de Latinoamérica, y los propios Estados Unidos hayan votado con el corazón. El caso Bolsonaro y el caso Trump son presidentes de un momento, presidentes de una decisión emocional, emotiva. Y eso, indudablemente, que me preocupa. ¿Por qué? Porque Bolsonaro en Brasil, de alguna manera, provoca esa quemazón que hubo recientemente, porque él no puso, no movió un dedo para que eso se resolviera cuando él era responsable. Debió venir Evo Morales y meterse en el asunto cuando realmente no le correspondía tanto como a él. Lo correspondía como le corresponde a todo el mundo, en este planeta. Pero creo que Bolsonaro fue extremadamente evidente. Lo grave de este caso, amado, es que toda acción en el planeta nos afecta a todos. Y la generación presente de jóvenes está llamando la atención a todos los economistas, a todos los políticos del mundo, a todos los líderes del mundo. Para que retomen el tema y lo hagan de una manera seria, sin engañarlo a ellos como jóvenes. Por último termino, amado.